Ahora voy a hablar de un empresario, de uno de los más importantes comentaristas de deportes de Televicentro, que ahora emprende como empresario del mundo de los restaurantes. ¿Quién? ¿Quién? Juan Carlos Pineda Chacón está inaugurando un restaurante casi a las orillas del lago de Ojoa. Es bello allí. Bellísimo, yo estuve viendo la fotografía, bueno ya estábamos viendo, ahí está, miren. ¿Ese es el restaurante? Es el restaurante que inauguró Juan Carlos Pineda Chacón en el lago de Ojoa. Es una zona linda ahí ustedes. Muy bonito, y esto fue en las delicias que podemos disfrutar. Oh, si yo quiero ir ahí. En este restaurante. Que nos patrocine, ¿verdad Juan Carlos? Ay, mire esa cuajada, don Miguel, esos frijoles. Y esas tortillitas todas redonditas, amarillas. Sí, Juan Carlos, que nos patrocine, que nos lleve don Miguel, ¿cierto? Y ver, diría que no vamos a viajar ni nada. Sí, que nos quedamos acá. Podemos ir allá a comer. Felicidades, se llama Finca Las Garzas HM. Y hacer unas fotografías románticas, besarse, digo, abrazarse con el novio, estar bajo esas lámparas, wow, wow, wow. Yo creo que iba a terminar como un hostal después. Sí, claro. Porque la gente va a querer quedar ahí. Sí, yo creo que al final Juan Carlos tiene que incorporar cabañas para que las personas puedan quedarse. Ay, usted cree, seguro, la tiene bajo la manga, ya las está construyendo, seguro. Sí, pero... Porque es imposible ir ahí y enamorarse. Las Garzas estará de moda, garantizado que a partir de mañana todo el mundo va a pasar por el lago y ahí es el destino, ir a comer. Sí, felicidades a Juan Carlos. Juan Carlos invitándonos a todos aquí, los enfrentadores, la producción, para ir a las Garzas. Esperamos esa invitación, Juan Carlos, por favor, aquí estamos. Vamos a ir vestidos de así como colores caquis para combinar con las Garzas. ¿Saben quién es?